¿Será posible saltar sobre una piscina? ¿Puedo intentarlo con un trampolín? Tenemos uno. Es el primer nivel, con eso basta. ¡Fácil! Quitaremos el trampolín y pondremos un banco. ¡Tres, dos, uno! Ahora sin usar el banco. ¿No usaré nada? No. ¿Y cómo lo hago? Puedes tomar más impulso. ¡Muchas gracias! No hay nada que me ayude a brincar la piscina, pero creo que tengo una idea de cómo hacerlo. Sin trampas. Saltaré sobre la piscina. Sinceramente no sé qué esperar, pero veamos. Uno, dos, tres.